¡Hola Chuchu! ¡Hola amigos! Estamos aquí en vivo y directo desde la cuarentena Me llamo Ricardo Hernández por el que no me conozca nos vamos a delitar hoy con una parrillada la cual va a ser una hamburguesada y la denomino hamburguesa empezaré poco a poco a aprender y pronto nos veremos vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué técnica estás utilizando Chuchu? Esta es la técnica del honga honga La técnica del honga honga Vamos a ir prendiendo poco a poco dejándole poco espacio pero que tenga oxígeno para que no se apague Ya estoy agarrando poco a poco Muy bien Como la llama Este es como un volcancito ¿verdad? Sí, pero siempre dejándole espacio para que respire si no se le deja espacio se apaga Vamos a hacer unas cuantas cositas por acá por la cocina Vamos a poner a sofreír Ajo Muy rico Mirar Vamos a poner un fuego bajo ¿A cuánto? A cuatro Cuatro, tres Me interesa que se dure pero no se queme Mirar todos los ingredientes Por ahí Esto va a ser, como les comenté un hambur pizza Ajá En un video anterior con con querían vertir y lo hicimos pero ahora lo vamos a hacer a la brasa que la vez pasada lo hicimos fue en la cocina Ajá Esto va a tener una pinta exquisita Esto va a quedar muy bueno, ya verás Por el momento, esto ya lo dejamos acá unos minutitos Y le ponemos la olla Vamos a tener Bacon Sí Chuleta ahumada Sí Karma de vacuno 100% Uh Pollo Bien Queso mozzarella Ajá Queso cheddar Pimienta 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 Ajo La salsa especial que preparé yo para el hamburg pizza Cebolla frita Guacamole Vegetales Y la salsa Y maíz Entonces Procederemos para empezar A hacer el sofrito otra vez Y ahorita va a empezar a sudar aquí vamos a meterle un tropecito de sal pimienta negra al gusto, a nosotros nos gusta mucho la pimienta mirar como se ve, esto tiene un pan fenomenal si ya veas como se va a quedar al final, es cuestión de tiempo volvemos a tapar unos segundos y en breve volvemos bueno, por el otro lado seguimos haciendo el aliño para las hamburguesas mirar como va esto esto queda muy bueno no es para comer todo el tiempo porque es pesado pero el sabor es exquisito ajá, y tú como crees que como cuánto en un restaurante debe de costar esto si lo harían por lo mínimo yo creo que de 15 a 20 euros joder llevan muchos ingredientes para hacerlo bien como lo estamos haciendo nosotros si lo hacen normalito puede que les salga más barato pero barato no es pero queda muy bien alineamos con un poco de pimienta pimienta por toda la carne mirar como va todo así el pollo, la carne y ahora que le echas ahora viene el pollo sal un poquito de ajo y pimienta esto queda muy rico háganme casi y practiquenlo y entonces me dejan en los comentarios que tal les pareció es algo que tampoco quita tanto tiempo y sea a su gusto y así engordan unos cuantos kilitos por eso es que digo que no se puede hacer todo el tiempo ajá ya después también haré otros videos con comida mucho más sana para tener para todo tipo de público aquí que temas te gustan ¿la comida sana o la chatarra? las dos me gustan pero tienes que irte por la sana ya bueno ya en un ratito iremos a la parrilla y empezaremos con la acción allá vale volvemos ponemos el qué en el plato aquí se acaba de poner el sofrito que ya tengo del ajo y los champiñones y ahora vamos a hacer una cebolla caramelizada vale espera un poco de tiempo porque ya verán poco a poco cómo va cambiando la conceptura de la cebolla mirad cómo va y bueno ahora esperará que se cocine vamos a conseguir ahora de echarle salsa a los palas esto hay que echarle bastante para que no quede seco queda muy bueno y ahora lo que menos se imaginan en vez de echar la salsa por acá va por arriba guau pero qué raro ¿por qué? porque es una hambúrpizza con razón sí entonces ya vas a ver cómo va a quedar esta parte aquí vamos a empezar a aplicar sobre la capa de arriba queso mozarella fresco como la pizza como la pizza ¿no? sí pero sin negarles que queden muy bien esta es la base de que la tapa quede muy sabrosa y seguido de esto y seguido de esto le vamos a echar un toquecito de orégano ¿orégano? le da un sabor y no toque pero que me te imaginas así mirar cómo está quedando aquí está el queso el quesito con el orégano y la salsa de tomate con el pan mirar esto tiene una pinta riquísima hasta que agarre su confectura al final bueno ya me voy a preparar para ir hacia el otro lado de la jarrilla y en breve volvemos para este lado ok claro ahora estamos poniendo como la bandejita para poner la carne el pollo y todas esas cositas ya la brasa está hecha vamos a esperar a que caliente un poquito y en breve empezamos bien ahora estamos poniendo empezamos a poner chuleta ahumada esto tiene una pinta que me está dando hambre hambre te va a dar ahorita vamos a aprovechar esto ahora que viene vamos a poner carne y vacuno bien y volvemos en un minutito vale todavía la cebolla como la tengo a fuego bajo calor me interesa para que no se me queme hay que esperar un poco hasta que ella agarre la textura final ya está mejorando como ven como me empezó pero faltó poco ya como ven ya está empezando a agarrar un poco más y estas hamburguesas van a quedar divinas mejores que las del burger que inseguro pero muchísimo y ya veremos como va a ser el ensamblaje en unos momentos de todo esto que rico mira mira lo que tengo por aquí por este lado bacon estamos poniéndolo poco a poco de este lado me encanta el bacon yo sé lo pongo las afueras que hay menos braza para que no se queme tanto mira ya como se está haciendo ya toda la comida menos el bacon que le acabamos de poner y esto huele riquísimo si bastante mira como va quedando la parrilla bueno la barbacoa como le dicen aquí pero las carnes que jugosas están buenísimo esto es una verdadera hamburguesada pero bien completa volvemos un ratito bueno chicos ya la carne el pollo y la chuletura listas ahora tenemos que espera por el bacon que tal ay que rico quedan muy buenos vamos a ir acercando poco a poco más a la candela que vaya quedando por fuera cuestión que se vaya pasando más rápido ya se está casi listo señores unos 8 o 10 minutos más y yo creo que ya tenemos la comida hecha para empezar a ensamblar y ya dejándole solo un poquito más el tiempo del bacon para que se termine a hacer como me gusta bastante hecho pero vamos a empezar a hacer una parte de la hamburguesa que no es normal en cualquiera ya va a ver la carne la empezamos vamos a poner por este lado para que el queso pueda gratinar y por otro lado vamos a poner las tapas de la hamburguesa las dejaremos unos 4 o 5 minutos y veremos los resultados vamos a hacer la muestra con 2 uy que rica chuchu ya vamos a ver una chuletita otra chuletita vamos a echarle un poco de pollo y vamos a empezar a agarrar un poco de bacon ahora te invito a que me acompañes al otro lado otra capita más de queso que le queda muy buena por cierto a los amantes del queso ya me entenderán vamos a echarle un toquecito de champiñones con ajo entonces no se le echa tanto porque es fuerte pero le da un toque muy sabroso al igual que le vamos a echar un toque de cebolla perfecto miren una dosis de guacamole muy bien tomatico de la casa hecha hecho en el cultivo del patio y bueno vamos a empezar con un toquecito de maíz para el que le guste es opcional y la preventiva salsa un toquecito de cebolla frita y la parte más bonita de todas un poco esto quedó fue buenísimo vayan a su casa intenten hacerlo y me puede escribir un mensajito a través de la plataforma a ver si le gustó o no le gustó suscribanse eso no vale así porque suscríbanse y denle mucho like a ver cómo va esto ay dios mío ya me comí la primera qué tal nos vemos pronto en otro vídeo pero voy a hacer una comida mucho más sana vamos a hacer alto y bajo con la grasa chao